muy buenas canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí ya pues empezando la semana de terror la semana de halloween semana que voy a dedicar en el canal a halloween y al terror un género que tanto me mola a mí en películas y en videojuegos el género terror me encanta y nada pues empezamos con este primer vídeo dedicado a eso a halloween hoy os quiero traer este juegazo de la wii supongo que todos ya lo conocéis este es un pack que salió para wii que está muy bien que viene el de house of the day 2 y 3 la lástima que yo lo tengo en inglés y este juego no está esta edición no tiene castellano supongo que hay una edición que sí que la edición para la españa tiene que tener subtilos en castellano pero bueno no importa nada porque aquí lo que tenemos que hacer es disparar y matar todo tipo de muertos y bicharrados que nos aparecen en pantalla un juego bastante difícil que que bueno de entrada te dejan cinco créditos que lo máximo y haremos una partida pues hasta donde lleguen esos cinco créditos me hace mucho tiempo que no los juego o sea que seguro que me van a fundir enseguida vamos a ver aquí un manqueo en directo vamos pero bueno que no importa vamos a estar aquí un ratito matando zombies y tal y dedicando este vídeo pues eso a la semana de de halloween hoy jugaremos al house of the day 2 y si os mola el vídeo y tal pues si queréis pues esta semana pues traigo la partidilla también al 3 no hay problema luego también tengo otro del house of the day del que salió el overkill o sea que también podemos tener una partida al canal en fin ya lo íbamos viendo esta semana lo íbamos trayendo pero sí que para esta semana contenido terrorífico y nada no me enrollo más vamos ya con este gameplay vamos al lío bueno vamos a ver el modo arcade después tenemos cinco créditos que van a volar porque el juego bastante difícil es el típico juego para jugar a dobles se ha abierto la memoria porque está complicado pues nada hasta que nos comamos los cinco créditos vamos a pegar aquí tiros como si no en la mañana vamos ufff con los pelos eh no perdes para cabezas musicota solo el culete lo siento chaval por favor, ayuda no me matas no, no no, no no, no no, no no, no 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 wow los pelos ¿qué pasa? ¡hobre bastardo! mierda mierda ahhh, maldito madre mía, tío uff vamos uff, por los pedos, eh mierda es buena vida, tío uff, máxima de la gallina vamos al primer boss tengo el dedo reventadísimo voy a pillar otra pistola tengo buenas pistolas no le damos 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 todo dicho ahora vamos 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 venga venga, vas a morir no le damos 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 la recreativa en casa, tío esto es buena porque bueno, lo puedes jugar en la tele tele de LCD, tele de LED tele de actuales lo pones en un pantalón grande se va a correr se va a buscar cómo puede tener que hacer esto si solo lo conocí bien va, que te salga el culete hay más dentro vamos vá hay barriles let's go oh, me iba cabrón hey, no tengo miedo chicas we're flying right over the sunset bridge something or someone has hey, hey you need to hurry wow wow let's go oh oh ah oh 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 i oh 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 i was looking for you james what's going on this city chaos is increasing well it's about that it's Voy a echar a la cual canto, ¿eh? Voy a caer en el estómago, ¿no? Se ve lo increíble Madre mía, como chupa, tío Se va a tirar ligana ahora Madre mía, que chungo, tío Madre mía Madre mía Posible, tío Tiene una poca vida, ¿eh? Que cierra, tío Ah, va Vamos por culo Madre mía, tío Como chupa crédito en la máquina, ¿eh? Me quedan cero ya Cuando me maten, ya me han matado, ¿eh? Bueno, no está mal Lo que hace que no jugaba Este juego es un flipe, tío Aquí Sega se sacó, pero es una chorra, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? It's been a while, hasn't it? My friends from the AMS It's me, Goldman Well, the 1998 Guess who's behind it It was Goldman He's the head one of the most eminent financial group And an expert on the Yenom theory We have to stop him 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 Ok Oh Hostia, tío Qué grande Bueno, pues nada He visto aquí el House of the Dead 2 Si os ha molado la partidica y tal Decídmelo Y otro día os traigo el 3 Que en este juego viene el 2 y el 3 Bueno, gente Pues hasta aquí el final del vídeo Ya habéis visto Una partida que ha habido de todo Se van que me da sin pila Bueno, pasa un montón de cosas Juego muy difícil Sobre todo Solo Adobe pues tiene algo más de facilidad Porque cuando tú estás recargando Tu compañero te puede cubrir Y esas cosas Pero bueno, ahí estuvo la partidita Un juego de SEGA Que se sacó la chorra pero bien Con este arcade Y que me encanta En la saga House of the Dead Me encanta Siempre que vea una maquinita Un arcade por ahí Pues lo juego, ¿no? Ya que la máquina pues tiene esos escopetones y tal Y esa pedazo de cabinet Con esa pedazo de pantalla Que es brutal Este juego lo que mola es eso Que yo lo he jugado a través de la Wii U ¿Vale? Lo podéis jugar a través de la Wii U, por ejemplo Y lo que está guapo Que como estas pistolas Se pueden utilizar con teles actuales Pues eso Podéis poner en el salón En la tele grande, ¿no? Que tengáis en el salón Y pegaros una parte de acá Y a lo bestia Y nada gente Nos vemos aquí por el canal Esta semana La semana terrorífica Un saludo Y hasta el siguiente Chao Suscríbete Viciosa Escríbete Þ